Música Madrona que me robó mi corazón Que yo guardaba para amar Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré Mi corazón está ligado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Y así, wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida, mi amor, de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, abrázame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, abrázame, mímame Así To, 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 to Wee Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, bésame Mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, bésame Mímame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédame, bésame Mímame Mi corazón está delicado Porque una vez fue lastimado Te creo muy bien, si lo he robado Cuídame, quédame, bésame, mímame, sí